muy buenas estamos en directo vamos a continuar más espejo vamos a ver si conseguimos por fin terminar más espejo de la comprobación de que todo esté bien que sólo suene el audio del del micro y del juego bien va bien hoy tengo un poquito menos de luz tema de calor no se pueden encender los focos si no esto es una sauna y bueno intentaremos pasárnoslo en este directo vamos a ver un poco el diario de cómo lo hemos dejado agarrar al soberano ha sido las descubiertas auténticos enemigos no es salen sino un segador llamado el soberano una nave guerra consciente y de enorme poder el soberano utiliza a salen como herramienta para encontrar el conducto la clave para dar el primer paso de una nueva invasión segadora de la galaxia recordáis el último capítulo tuvimos un sacrificio esto no sé yo no era para abajo no sí claro esta es la Normandy lo hemos establecido aquí es verdad es verdad la verdad que no me dejaban salir es verdad es verdad me quedaron las ciudades y no me dejaban salir me habían prohibido nuestros viajes ahora son un poco diferentes de mis excavaciones normales preferiría estudios más largos y menos explosiones la perdida de toda esta tecnología protéana es solo una otra cosa que Saren tendrá que pagar muy bien vamos a emitir ya me van haciendo emitir porque estamos cerca de la paradita Commander Shepard ¿qué quieres? Khalees ha sido visto en Al Jalani, Westerland News ¿puedes responder algunas preguntas para nuestros espectadores? depende de qué preguntas personas de casa han escuchado muchas historias escenar de ti, Commander puedo dar la oportunidad de establecer el registro ¿qué decías? me pareció mientras que tú entiendes que no puedo responder todas las preguntas me aseguré que nuestros espectadores entienden se entienden ¿cuáles son los que han hecho? ¿cuáles están intentando recibir la comunidad galactica por 26 años? con eso en mente ¿cuáles son tus sentimientos de ser el primer espectador humana? Los espectros representan el mejor de todas las especies de la galaxia. Para ser solicitados a los que se han hecho es un honor. Algunos han dicho que tu asignación es la Citadel que trae a los humanos un cajón. ¿Has encontrado alguna situación en la que la Citadel te ha pedido a la que te haya pedido que te pongas a las de la Tierra? ¿Hace rato? Vamos, la otra vez que no hemos tenido justo es eso. ¿Sabes lo que les conviene? Ah, me voy a poner claro que no. No voy a echar mierda al Consejo, pero sabemos que el Consejo ha pedido que... Pobre, la Tierra no es tampoco tan importante. ¿Desea comentar algo al respecto? Se le ha dado el mando de una avanzada nave de guerra humana para que realice sus misiones. ¿Desea comentar algo al respecto? ¿Será una nación humana? La Alianza. No estaba consciente de que hubiera sido enviado a nadie. Estoy en la comandad y al último que lo he probado, soy humano. Lo mismo pasa con mi equipo. ¿Human? Sí, pero ahora trabajas para la Citadel, comandante. Hablando de tu nuevo trabajo, ¿el Consejo ha pedido que te sabotara la preocupación de investigación humana en Noveria? Esto me está preguntando, esto me lo va a ligar, ¿eh? Está haciendo preguntas un poco complicaditas. ¿Le ordenó el Consejo de Sabotera a Instalaciones Humanas de Investigación en Noveria? Es información que les he picado. Estoy afraid de que no puedo discutir los detalles de mis misiones. ¿Entonces, estabas ahí en una misión de la Cánsula? Eso es muy interesante. Debido a tus experiencias recientes, ¿crees que la humanidad pueda obtener el respeto que merece de la comunidad galáctica? ¿Comunidad? Estás, ¿no? No, no, está soltando paridas latias mejor que no. No puedes salir solo, comandante. El público tiene un derecho de saber. ¿No es verdad que eres solo un chillo para el Consejo de Sabotera? ¿Logró? ¿Vale a la Sari? Una de las cinco misiones que a mí me lo explotaron a Sari. A lo mejor sí que puedo irme, ¿no? No sé, vamos a comprobarlo, ¿eh? Antes de... Eliazla, pero a lo mejor podemos irnos. Y aquí yo... Mentalizado en que no. A ver, que Garrus puente lo que quiera. Vamos con... Con Liara como equipo. Con Garrus... En el anterior capítulo ya sabéis lo que ha pasado a Rex, ¿no? ¿Vamos a partir? ¿Todos vamos a irnos? Es verdad. ¿Qué tenemos que hacerle? Dina, Udina, este... Es verdad que lo mandamos a primer espárragos. Es que yo quería que sí porque me llevo el casco y a lo mejor sí que puedo... ¿Puedo salir? Adiós. Tanta chachara. Yo quiero otra ya, ya. Vamos a buscar a Udina otra vez. Es que... Es que me da mucha pereza hacerla, la verdad. Y se le ha fundado ahí la Liara. Pues he hecho cinco misiones con Liara, con Garrus y con Rex. Podría hacer más, pero... Vamos a ver. Uy, no. Es que tanto tiempo sin jugar, se nota un montón que pierdes el... Vamos a ver si nos marca algo. Vale, este es uno de los que teníamos que... Profeta... Ponete con Asana. Esto es lo que me voy a mandar una misión. Esto también otra misión. Señor Gatia, toma una decisión. Salas de consorte. Emporio, banco. Sala de embajada. Y aquí. Sala de embajada, quizás, ¿no? Oficina de Udina. Aquí, aquí. Vamos a darle una hostia. Lo cual... El mapa no lo veo. Es que los que están en... Los que están en la oficina, los que están en los despachos... Lo ven todo, no puedo decir, pero... Los que están en el campo de batalla... A ver, ¿dónde está este? Vamos a sacarle mierda. Voy a tirar alguna cosa por aquí. Vea, ¿a quién tenemos que convencer entonces? Hay que nos dejar. ¡Carrous! ¿Ves algo por ahí? Vamos a hacer la ganancia de la entrada, aunque dudo que se nos diga alguna cosa interesante. Este es el Samish Batia, este... ¿Este fue el del hijo? Hola, comandor. Si lo sabéis ya vosotros también, que ya no voy a volver a ir. Vamos a dar una sana. Vamos a dar una sana. Vamos a dar una pista, la verdad, que no me acuerdo muy bien cómo tenía que hacer esto. Ah, está un poco anclado, eh. Había espectro hace seis capítulos, quedo una poquita. Vale, en la sana, en la sana, en la sana. Comandor Shepard, yo soy Nassana Dantius. I see you got my message. It sounded like you needed some help. I do. My sister Dalia is a crewman on the cargo vessel operating out beyond the fringes of the traverse. Her ship was attacked by privateers. There were no reported survivors. You want me to hunt down the people who killed her? This is where it gets complicated. Last week, I received a message with her voice on it. Dalia is alive. The rest of the crew was killed, but she was taken prisoner. The slavers demanded a huge ransom from me in exchange for returning her unharmed. Pues más vale que le pagues. Do you want me to deliver the ransom? I've already transferred the funds to the account they specified. Only they never released her. They haven't contacted me since. I've made a terrible mistake, Shepard. I'm a diplomatic emissary. By law, I'm required to report any attempted extortion to CSEC immediately. But I was afraid for Dalia. So I just paid the ransom. Now she's still missing. And if anyone finds out what I'm doing, she's going to be in jail. You want me to find her and bring her back? You only need to bring her back. I've already found her for... I tracked the ransom payment through several accounts. I need you to go to the Merck base, take them out and bring my sister back. I don't want to be able to do it. Don't worry. Thank you. Come back and see me when the jail is still. I want to get out of here and don't leave me alone. So that's what... Hello again, Commander. Can I help you? This is the key to know the body of the man that he is. The man that he is killed. I understand what you're trying to do, but holding the body is wrong. Commander, you of all people should understand how far we must go to protect humanity. Soldiers shouldn't have to worry about what their own government is going to do to their bodies. All right, Commander. You win. It was hard enough refusing Mr. Bhatia. I'm not going to risk an incident by refusing you. Tell Samesh that the body is being shipped back to Earth. Ah, lo hemos conseguido. Muy bien, Shepard. A decirselo a este señor. Se va a poner muy contento. Mira por aquí, ¿no? Le traigo buenas noticias. Volveré a casa. ¿La esposa? Hostia, pensé que era el hijo, ahora. Uff. I'll return home and begin my preparations. It does not bring me happiness. But it may bring me peace. Goodbye, Commander. Wow. Vale, vamos a ver dónde nos mandan esto. Vamos a ver con rapid trance de estos. ¿Y dónde vamos? ¿Lugares del presidio? A presidio, vamos. Eh, Torre de la Ciudadela. O sea, es de la consorte. Torre de la Ciudadela. Están dando por allí. También doy el culo a estos. No, si encuentro está en la torre de la Ciudadela. Vale. Burócratas. Vale el consejo. No está eludina esto. Opa. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Quién? 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 Vale, bien. ¿Quién? No sé qué hacer, eh. Esto. Quizás tiene que haber contestado la cosa, ¿no? No, no me quiere el percaleste. No sé. No sé. Noveria ha sido destruida. La causa exacta actualmente no es conocida. A pesar de la investigación que ha realizado en Noveria, muchos están criticando la destrucción por un experimento que ha ido adentro. Administrator Anoleis currently enfrenta a las causas criminales como resultado del desastre, aunque la naturaleza de las causas permanece no clara. ¿Dónde debo ir? Estas son tareas, son visiones. Estos están hechos. ¿Dónde? El capitán este está esperando en los distritos, en el flux. Quizás puedas ayudarte a salir de la zona. Me lo hubieran dicho antes, ¿no? Los distritos. Los distritos. Distritos. A la academia. Quatro, a poco. Los distritos. ¡Vale! Un coño au corte de la pandemia. Un coño a la demagogia commemoral. A ver, nuestro Anderson. ¿Dónde es el mapa? ¿Saltar? Club Flux. ¿Dónde la matanza del principio? Vamos a censurar estos tipos de carga que hacían en la época de 360. Horrible. A ver, a ver... ¿Dónde estoy? ¡Ey! ¿El Flux? ¿Dónde está el Flux? Ahí va, ¿no? Doctora Mitchell. Rapid. A Flux. Fue tranquilo, hombre. Fue tranquilo, hombre. Fue tranquilo, hombre. ¿Puedo tomar un momento de tu tiempo? ¿Dónde está el Anderson? ¿Dónde está? Estoy feliz de que te vayas, Shaker. He oído lo que sucedió. ¡Fina mía, bendito! El Normandie ha sido desfazido. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Eilas. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel Controls locked out all the Normandie's systems. But if we override the Ambassador's orders, we can get them to bring the Normandie back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. What's the plan? I can unlock the Normandie from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happens. That's a restricted area, patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandie when the systems come back online. You're gonna get yourself killed. There has to be another way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He will not just stand by while you use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. The Ambassador will not forgive this, Captain. He will be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the Ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. I'm going to go. I'm going to get him. It's your call, Captain. I'll break into the Ambassador's office. He made this personal. You're ready to get the hell off this station, Commander? Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. ¡Vamos! Este se financiaron, ¿no? Vale, vale, vale ¿Dónde está la Normandy? ¿Dónde está la Normandy? ¿Dónde estaba la base, tío? ¡Joder! Es que el mapa es de verdad, ¿eh? ¡Qué asquito le tengo al mapa de la Ciudadela! De aquí venimos ¡Vamos! 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 ¿Este mapa? Este tío que hizo el mapa, este, tenía que estar en la... vamos... Esta es la mayor aberración de todo el juego. Alguien de cojones está en la... Bueno... No, no quiero nada. Creo que estoy terminada. Nalina. ¿Sí, Shaira? Llegué al comandante para verme. Quiero hablar con él. Sí, por supuesto, señora. Parece que el consorte ha tomado cuenta de ti. Si tengo tiempo, hablaré conmigo. No esperes demasiado. Ella estará esperando... Ahí se quedará Nalina. Vamos a ver dónde está la Academia Sexte esa. Hay días que mejor no... Debe despertarse, vamos. Diente que iba a hacer durante la tarde. No lo he hecho. Lo he ido dejando, 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 dejando. Y ahora que me pongo que... Me cruza todo. Pero bueno. Vamos a ver si conseguimos ese final de... De Mass Effect. Yo creo que me ha quedado una horita y media, cosa así. Pero con todo este infortunio... De encontrar el... Dichoso hangar. A ver en lo que se nos alarga. Pero... ¿Te sientes confortable? Estoy dando a... A omitir y está ahí la liada... Soltando la chapa. A ver, señores. ¿Dónde está nuestra nave? Aquí. Bueno. El combate, eh. El combate, eh. El combate, eh. El combate. El combate. El combate. El combate. El combate. Ahí está. Anderson. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo lo hice. Jajaja. Vía libre. No, fugitivos. Bien. Vía, ¿fue? Más allá. Número. la historia de la profesora, era de Aljalani. Fuera de salir en el resumen. No maldito. Quiero ir en la porca. Quiero ir a ella. No. Segunda. Más más gente, ser tímido a la finta. Pero lo hiciste al hacer. Quiero ir abandonando. Just wanted to let you know what the response was back home. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. Vamos a ver. Vamos. Vamos. Nos gira hilos. Eso no. El relé y allá vamos. Hilos. Vamos. Ah, Commander? We've got company. Have their sensors picked us up yet? Stealth systems are engaged. Unless we get close enough for a visual, they won't have any idea we're here. Picking up some strange readings from the planet's surface. Dig us down, Joker. Lock in on the coordinates. Negative on that, Commander. The nearest landing zone's two clicks away. We'll never make it in time on foot. Get us something closer. There is nowhere closer. I've looked. Drop us in the Mako. You need at least a hundred meters of open terrain to pull off a drop like that. The most I can find near Saren is twenty. Twenty meters? We'll never get in close enough for a drop. We have to try. Find another landing zone. There is no other landing zone. The descent angle's too steep. It's our only option. It's not an option. It's a suicide run. We don't... I can do it. Joker. I can do it. Gear up and head down to the Mako. Joker. Drop us right on top of that bastard. We are eligible for the final team. It looks like his friend. A third of his friend left. It looks like Garrus and the Yara. There are sacrifices, right? No. I don't think I can do. I don't want to lose either. I don't know the Eaukaidan. las tres. Lo primero que hacemos es grabar. Ahí está Saren. ¡Venga por ti! ¡Vamos! Tenemos que entrar dentro de este búnker antes de que Saren encuentre el conduit. No hay manera de que lleguemos a esa puerta con fuerza. Saren encontró un camino para abrirlo. Debe haber algún tipo de seguridad en algún lugar en este complejo. Tenemos que encontrar algún camino para hacerlo y correr de nuevo. Está hecho. Vamos a grabar. Vamos a buscar la forma de abrir eso. Vamos a buscar la forma de abrir eso. ¡Vamos! ¡Vamos! De una De una me funde 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 Aquí hay una vez, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Hostia! ¡Dale! ¡Dale! ¿Ya sube? Espérate que ahora no sube. Sube antes. Muy bien Chepa, muy bien. ¡Vamos! Necesito que me dispararon por la espalda. ¡Ah! Es un ascensor. ¿Vale? Cogemos la Kessler. Que es la rienda. Tengo un apague. Es un ataretaje. Ascensor. ¿Vale? Estamos en este ascensor, que es el que hemos venido. A la izquierda. A ver, ¿quién va a dar la caja? Nunca pensé que encontraría a Ilos. No entiendo, tío. ¿Cómo abajo? Vaya. Voy a tirarme un ascensor. Este lugar se siente mal para mí. Y no solo por causa de la caja. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué me han complicado tanto el final del juego? ¡Que no me acuerdo! Se ha dejado. ¡Ay! ¿Qué hacéis aquí? Vale, vale, vale. He dejado frito ya. Estos son chunguillos, ¿eh? Me han liado varias veces ya. Los zapadores estos. Mira, mira, mira. Un buen jugador ese. Se camuflan muy bien. Me enviará. Agarros, queridos. Estos son chunguillos. Estos son chunguillos. Estos son chunguillos. Estos son chunguillos. No sé si que estamos bajando pisos, ¿eh? Esto debe ser el centro de la comandad del todo el complejo. Los trases de Saren deben haber cerrado las puertas desde aquí después de entrar. Tendremos que descubrir cómo desengar la seguridad de la seguridad si no queremos entrar en ese búnker. Pues venga. Vamos pensando cómo hacerlo. Me muero. No me acuerdo cómo eran los controles de la vida y demás, tío. No puede ser. No. Eso es. ¿Es el Garros o es el malo? Es el Garros. No. ¿Está abierto? Sí. Es el Garros. No. Es el Garros. Es el Señor. Unidoro. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada, ya estoy suave, sale de seguridad, sale de seguridad, me ha hecho liberar. ¿Dónde está esta área? No. 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 Inside the archives. ¿Qué dice? ¿Puedo hacer algo útil? Alt-Reapers. The Citadel. Overwhelmed. Only hope. Act of desperation. The conduit... All is lost. It said something about the conduit, but it's too degraded to help. We should go. It cannot be stopped. It cannot be stopped. Not even though. Let's see... That was not the pelotons. Up to 6 points. Physical. física ojo que feo la sin cascarza más mejor lanzamiento, dos puntos, garros 5, disfrago tirador, lanzamiento de asalto puedo seguir para arriba esto para mi no es hacia abajo, mira el subido ahora vamos a la ascensor ese ya está abierto ya están calladitos bueno, aquí igual te fallo eh, no eh, no no, no no, no ah no 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 aquí vas un poco a ver encuentras no 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 quiero bajar, ¿no? Aquí hemos bajado. Aquí hemos salido, ¿no? Claro. Ahora se abre, claro. Vamos, vamos, vamos. No, tío. No lo podéis ver. Vale, hace no tendríamos que ir. No puede ser, tío. No lo podéis ver, no lo podéis ver. No lo podéis ver. Y... Que maldad, maldad. Me da un poquito el joystick y se da un montón el marco. Hay enemigos ahí delante. ¿Qué haces, hombre? ¿Y qué? ¿La vas a quedar así, Marco? Increíble. Seguimos. No, no, no. No, no. Vamos a dar la apertura aquí. ¿Qué? Gracias por ver el video.